A partir de este 11 de junio, Inderva abrió el proceso de inscripciones para que los barranqueños hagan parte de las escuelas integrales de formación deportiva con plazo hasta el día 30 de junio. Quienes estén interesados deben tener entre 6 y 17 años de edad y no pertenecer a ningún club deportivo. Para el proceso de inscripción debe ingresar a la página www.inderva.gov.co, buscar la sección de escuelas integrales de formación deportiva, elegir la disciplina de su interés, diligenciar el formulario y enviarlo. Es la oportunidad para la sana formación y esparcimiento deportivo en el Distrito Petrolero de Barranca Bermeja.